Uno de los dineros más económicos que tenemos que tener es el de nuestros proveedores y el de nuestros clientes para poder operar de esa manera no duele crecer el tercer tips es contratar líderes ojo y es la manera que podemos entregar los negocios a personas más habilidosas y más inteligentes que nosotros mismos si logramos entender esta parte vamos a poder empezar a fabricar líderes y esos líderes tienen que generar nuevos líderes para poder entrar en un campo muy diferente porque cuando logramos entenderlo estas personas van a operar mejores que nosotros y les vamos a dar la oportunidad de que se desarrollen primero económicamente segundo profesionalmente y tercero de manera personal y de manera mental. Otro de los tips para poder generar esto es olvida de bajar los precios para qué te prefieras uno de los grandes errores garrafales para entrar al mercado para entrar un producto es bajando precios y me caso y me pasó hace poco con un gran amigo y es Jaime yo estoy vendiendo un producto de 200 dólares mi costo es de 110 dólares te lo digo porque no sé qué hacer porque acaba de entrar una competencia y está vendiendo el mismo producto a 80 dólares entonces la primera pregunta es esa persona sabe el costo real esa persona realmente está siendo leal con ella misma para poder entregar ese producto en eso y el gran cuestionamiento que yo hago y lo he hecho ya en algunos de los vídeos de youtube es con qué cara va a ir a decir este cliente a sus a sus a sus clientes perdón con qué cara le va a decir venga señor cliente su producto hoy no le vale 80 dólares sino que le vale 160 o le vale 200 dólares entonces cuando uno entra a bajar los precios para poder coger parte del mercado primero está vendiendo a pérdida o si está vendiendo en punto de equilibrio eso no tiene gracia los negocios hicieron fue para generar plata y no tiene ese carácter para poder generar nuevamente una gran rentabilidad entonces son son empresas y son negocios que no van a perdurar que hoy abren y a los 4 o 5 meses están cerrando y empiezan a la mar del producto pero resulta que es que no es que sea una estrategia clara es el principal error que pase y aquí hay mucho para trabajar en esto quinto reinvierte tus utilidades realmente para que el negocio nos pueda respetar a nosotros nosotros tenemos que respetar el negocio